Muy queridas, muy queridos egresados de las universidades tecnológicas del país, muy distinguidas y muy distinguidos rectores de universidades tecnológicas, distinguidos secretarios de educación que hoy nos acompañan, muy estimados empresarios, profesores, muy estimados padres de familia que también están aquí, muy queridos jóvenes, estudiantes, amigas y amigos. Qué gran satisfacción el estar hoy con ustedes, amigas y amigos, los nuevos ingenieros, las nuevas ingenieras de México. Pero no sólo eso, sino que las alumnas y los alumnos más destacados, los más aplicados, como decíamos en estos tiempos, los más destacados de la primera generación de ingenieras e ingenieros del subsistema de universidades tecnológicas del gobierno federal. Ustedes son, sin duda, lo mejor que tiene México. Una juventud responsable, innovadora, determinada, con carácter que se esfuerza por superarse día con día. La verdad es que ha sido un honor para mí el entregar estos diplomas simbólicamente a los jóvenes que están en el presidium, pero a los 500 estudiantes con mejores calificaciones en el país, en el sistema de universidades tecnológicas. Este es un reconocimiento a su talento, es un reconocimiento a su educación, es un reconocimiento y hecho con orgullo, además, para sus papás, para sus mamás, que tanto se esforzaron en que ustedes llegaran a la universidad y que hoy deben estar viendo con gran satisfacción que son graduados y de los mejores. Muchas, muchas felicidades para ustedes y para sus padres. Muchas felicidades para sus maestros también. Muchas felicidades para sus maestros que hoy ven cristalizado en este esfuerzo su entrega de todos los días. Ustedes han enfrentado muchas, muchas barreras, han superado muchos obstáculos para llegar hasta este momento y en este lugar. Y para mí, amigas, amigos, ha sido una gran satisfacción porque, cierto, como padre de familia, créanme, no hay nada más satisfactorio que ver que los hijos salen de la escuela. Los míos todavía no llegan a las universidades, espero que lleguen, pero seguramente sus papás van a estar muy contentos. Creo que para un maestro no hay más satisfacción que ver que un alumno aprende, recibe lo que se le enseña y lo aprende bien y se gradúa. Para mí, como presidente, creo que pocas, pocas satisfacciones hay tan grandes que el haber impulsado y el estar impulsando la educación media superior y superior en el país. El haber creado este sistema de universidades tecnológicas, que es prácticamente haber creado otra universidad, amigas y amigos. Tenemos un enorme cariño y respeto por la Universidad Nacional, por el Politécnico, por la Universidad Metropolitana. Porque les pregunten a ustedes qué universidad es la que quieren, la que aman, y estoy seguro que con el mismo orgullo dirán la universidad tecnológica. Y es prácticamente una universidad nacional. Deberíamos verlo con ese criterio, no sólo un subsistema de muchas universidades. 79 universidades tecnológicas hemos creado ya en el país. 79. Y como sabemos que la necesidad es mucha, en septiembre van a arrancar otras 10 más universidades tecnológicas en nuestro México. A mí me emociona mucho además este sistema. Hace algunos meses estuve, bueno he estado en Ciudad Juárez varias veces, ayer estuve nuevamente. Y no sólo se trata de abrirle oportunidades a los jóvenes, sino de abrirle oportunidades donde lo necesitan, donde no se han abierto nunca oportunidades educativas. Yo recuerdo a mi generación, nos tocó ver cómo se hacían universidades públicas en la Ciudad de México. Una y otra y otra más. Y ver cómo no se hacían universidades públicas en el interior del país, lo que los habitantes de la Ciudad de México llaman provincia. Y qué duro es para muchos estudiantes el quedarse sin oportunidad porque se acabó la secundaria y no hay prepa, o se acabó la prepa y no hay más allá. O tener que emigrar. Yo mismo tuve que venir a la Ciudad de México por falta de oportunidad de educación universitaria en aquel tiempo, en Morelia. Y hoy, sin embargo, la Universidad Tecnológica está ahí donde más se necesita. Decía que he estado en Juárez y me dio mucha satisfacción abrir la Universidad Tecnológica en el Valle de Anapra. ¿Qué es eso? Pues una de las zonas más abandonadas, con mayor miseria, con mayor marginación y con mayor delincuencia de una de las ciudades con más marginación y con más violencia del país, como es Ciudad Juárez. Y sé que hoy esa universidad que se extendió a Valle de Anapra no sólo amplió su campus, su campus central, sino que creó estos nuevos. Y qué orgullo me da ver que una ingeniera es graduada, hay varias aquí, de Ococingo, ¿verdad? Tú también eres de allá. Son graduadas de Ococingo, un municipio en Chiapas que tiene una herida abierta de miseria, de marginación indígena y campesina que hace algunos años precisamente derivó en violencia. Qué bueno que la respuesta del Estado ahí sea una universidad. Como lo es una universidad tecnológica en el oriente del Valle de México, en Etzahualcóyotl. Saludo a muchos estudiantes de ahí que están aquí presentes, muchos egresados. Y lo puedo decir de muchos, muchos lugares donde está la universidad tecnológica. Tiene el mérito, además de ser universidad tecnológica. ¿Por qué razón? Porque es lo que el mundo necesita, lo que México necesita. y se los digo con toda honestidad también, lo que más probabilidad les da de encontrar trabajo. Porque ahora sí que sin agraviar a los abogados, yo también lo soy, ¿no? Pero ya lo que hace mucha, mucha falta son más bien ingenieros. Ingenieros en robótica, en tecnologías de la información, en diseño industrial, en informática, en mecatónica, en fin, en todo lo que se, en diseño de negocios, en organización industrial, todo lo que estudian en las universidades tecnológicas. Durante mucho tiempo, amigas y amigos, México ha enfrentado este doble desafío. Por un lado, incrementar las oportunidades educativas para los jóvenes en edad universitaria, para lo cual era indispensable abrir más espacios creando nuevas instituciones de educación superior. Pero el otro desafío era que la educación se vinculara exitosamente la oferta educativa con las necesidades reales del sector productivo. ¿De qué nos sirve graduar más muchachos que no van a encontrar trabajo? Y al mismo tiempo, ¿para qué hacemos un esfuerzo tan grande de promoción de inversiones? Sino cuando llegaban las empresas decían, bueno, ¿y dónde están los ingenieros con los que voy a operar? Y se iban las empresas. Ante estos retos, amigas y amigos, en el gobierno que tengo el orgullo de encabezar, decidimos darle un impulso, no sólo un impulso, lo digo con todas sus letras, un impulso sin precedentes a la educación superior y en especial a la educación superior tecnológica. En los últimos cinco años, por ejemplo, hemos creado 96 nuevas instituciones de educación superior, entre ellas varias universidades tecnológicas, no las contamos todas porque otras ya estaban como a nivel técnico nada más, hemos creado 96 nuevas unidades de educación superior, universidades, universidades tecnológicas, centros de educación, en fin. 87 de las 96 están orientadas a la formación de ingenieros y de tecnólogos. Además de ello, no lo cuento aquí, pero también hemos creado 811 bachilleratos, también la mayoría orientados a lo técnico. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que México necesita para sus millones y millones de jóvenes son oportunidades y entre otras las oportunidades educativas. Yo recuerdo cuando me reuní con los rectores de las universidades del país, y aquí está presente su secretario ejecutivo, en Veracruz yo era candidato presidencial e hicimos un compromiso. Veíamos la tasa de cobertura en edad universitaria, jóvenes entre los 18 y 23 años, 22 años más o menos. ¿Cuántos años tenían en la universidad? Era 24% más o menos. Y lo más grave, amigos, es que cada año llegan a la edad universitaria pues casi un millón de jóvenes, un poco menos. Con lo cual la presión crece a tal grado de que si no invertíamos en educación superior, en lugar de subir la tasa de cobertura, la tasa iba a bajar. y nos pusimos a invertir. Y el compromiso que establecí con los rectores es que al terminar mi gobierno en el año 2012 llegaríamos a la tasa de 30% de cobertura. Un reto grande porque había no sólo que aumentar la cobertura para los jóvenes existentes, sino para los que se sumaban a la educación superior. Y reto grande también si consideramos que hace apenas poco más de una década por ahí del 95 o 96 tan sólo tenían educación superior cerca del 15% un poco más de los jóvenes mexicanos. Y hoy puedo decir con orgullo que no sólo alcanzamos la meta que nos habíamos propuesto para el 2012 y en 2010 sino que ya la rebasamos. y hemos pasado la cobertura en educación superior en México del 24 al 31% de los jóvenes en edad universitaria superando la meta que teníamos para todo el sexenio y vamos a seguir adelante con más universidades, más institutos, más universidades tecnológicas para los jóvenes mexicanos. estamos trabajando pues fuerte por los jóvenes y no sólo eso sino que nos está dando frutos en otros sectores algo que no se había visto con claridad o que teníamos quizá temor de que no fructificara pero así está ocurriendo la educación de los jóvenes de nuestras ingenieras e ingenieros está haciendo un activo muy poderoso que le está dando gran competitividad al país ¿por qué razón? porque las empresas se están fijando ya no sólo como en el pasado en el nivel de los salarios porque sí si quieren salarios más bajos pueden ir a China pueden ir a India pueden ir a Haití pueden ir a Honduras pero las empresas lo que buscan ahora es calidad en el trabajo capacidad y las mejores empresas del mundo están invirtiendo en México vean el caso de las automotrices todas las grandes empresas del mundo están decidiendo invertir en México para hacer sus productos más competitivos la Ford por ejemplo viene a invertir e hizo el Ford Fiesta que es el que compite en un mercado presionado por altos precios de gasolina viene la Gerard Motors invierte aquí viene la Chrysler también invierte aquí para hacer sus coches competitivos para fabricar automóviles híbridos y amplía la Volkswagen y amplía la Nissan y probablemente la Mazda viene a establecerse ahora en México estamos peleando por otras inversiones y en México el año pasado creció su producción de automóviles en un 50% vean la aeronáutica hoy México es el país que recibe más proyectos de inversión extranjera directa aeroespacial en todo el mundo ningún otro país recibe más proyectos de inversión aeroespacial que México ¿por qué? porque confían en ustedes los nuevos ingenieros me ha tocado ver por ejemplo una empresa como General Electric que nos costó mucho trabajo convencerla de que se viniera a establecer a México un centro de desarrollo y empezaron así casi casi para que dejáramos de molestarlos con un centrito como con 15 ingenieros hoy tienen en Querétaro un centro con cientos de ingenieros con universidad y ahí los ingenieros mexicanos están diseñando lo que va a ser el nuevo motor General Electric para el Airbus 380 el avión más grande del mundo ingenieros mexicanos y lo mismo puedo decir en el diseño de varias cosas hoy las empresas saben que México tiene un activo importante precisamente en sus ingenieros las universidades pues están dando un claro horizonte de desarrollo profesional a los jóvenes y un claro horizonte de éxito a las empresas que generan empleo para nuestros jóvenes algo muy importante amigas y amigos el número de ingenieros hoy quiero aprovechar este evento para hacer una declaratoria importante que en México hoy ya se están graduando cada año más de 100 mil ingenieros o técnicos una cifra que es más grande que los que se gradúan por ejemplo en Francia en Alemania en Reino Unido en Inglaterra en Canadá en Chile o en Brasil hoy México llega a la cifra incluso si nos ponemos estrictos llegaríamos no está el subsecretario por acá como a 110 mil no 115 pero vamos a dejarlo en 100 mil hoy México formalmente con esta ceremonia a los 500 ingenieros más destacados de la Universidad Tecnológica declaramos que hemos llegado a la cifra de 100 mil ingenieros o técnicos de calidad en el país insisto más ingenieros técnicos y técnicos que en Francia en Alemania en Inglaterra que en Canadá que en Brasil que en Chile por eso México está siendo ya una potencia en el sector industrial sobre todo de manufactura no sólo eso incluso comparado con Estados Unidos si comparamos el número de ingenieros por cada 100 mil habitantes en México ya se están graduando tres veces más ingenieros por cada 100 mil habitantes que en los propios Estados Unidos lo cual nos da una gran fortaleza incluso en términos absolutos ya en el 2008 andábamos muy cerca parejones y yo creo que ya vamos adelante pero en términos de proporción de población triplicamos ya la oferta de ingenieros de Estados Unidos esto va a rendir fruto para una economía competitiva que sea capaz de atraer inversión y que sea capaz de generar empleo para nuestros jóvenes que es a final de cuentas lo que más nos interesa finalmente amigas y amigos eso nos lleva a que México sea el primer exportador de refrigeradores el primer exportador de televisiones el tercero exportador de teléfonos celulares sin embargo el de mayor línea de producción el sexto exportador de coches y automóviles en todo el mundo el principal proveedor de Estados Unidos de aparatos de medicina en fin hoy México ya es muy competitivo en manufacturas lo que se hace con las manos pero ustedes amigas y amigos más que manufacturas son de talento factura o de mente factura como se llama vamos a pasar muy pronto estoy seguro de el orgullo de decir hecho en México a diseñado en México inventado en México tenemos que proponernos y que México pase de ser uno de los países más competitivos en manufactura a ser uno de los países más competitivos en talento factura en mente factura las universidades tecnológicas además son un instrumento de igualdad social y de oportunidades son de igualdad de oportunidades tal y como nos comprometimos con los mexicanos a mí hay una cosa que me emociona por ejemplo les voy a dar este dato cuatro de cada cinco egresados de la universidad tecnológica cuatro de cada cinco son los primeros que se reciben en su casa por varias generaciones el primer gradado en su casa es gracias al esfuerzo de estos jóvenes que se gradúa a la primera generación de la universidad tecnológica felicidades también por eso porque son orgullo de sus padres orgullo de sus hermanos orgullo de sus abuelos y de sus bisabuelos que nunca tuvieron esa oportunidad termino jóvenes amigos ingenieros profesores padres de familia con estas palabras que tomo de uno de los grandes científicos de la humanidad Albert Einstein él hace 70 años dijo todos los imperios del futuro van a ser imperios del conocimiento y solamente serán exitosos los pueblos que entiendan cómo generar conocimientos es por eso que estamos invirtiendo en ustedes invirtiendo en la técnica que como decía Ortega y Gasset es la reforma que el hombre imprime a la naturaleza para poder satisfacer sus necesidades invertimos en ustedes jóvenes no sólo para que sean las y los mejores ingenieros no sólo para que sean el orgullo de su casa y de sus padres no sólo para que saquen adelante a sus comunidades y a sus ciudades tan adoloridas tan llenas de sufrimiento de pobreza de violencia que asuman el liderazgo de trabajar por ellas en ellas para sacarlas adelante pero sobre todo invertimos en ustedes y esto no lo olviden para que sean mejores mexicanos para que se ocupen como ingenieros de construir no sólo un engrane o no sólo una línea de producción o no sólo una estrategia comercial para una empresa ocúpense como ingenieros de construir un México mejor ahora tienen ustedes los conocimientos y tienen no sólo los conocimientos sino los valores empleenlos para el bien de México y México será distinto y será mejor como todos los queremos enhorabuena y muchas muchas felicidades por su esfuerzo gracias